...y no podrás decir que no te oye Tal vez aún estoy enamorado Extraño tus narices y tu piel Tú me embriagaste con tus besos Y yo lo siné con tu pasión En mi y el jugo de tu cuerpo Has tomado tu mi corazón Enamorado estoy de ti, ilusionado Toda esperanza se refuerza y salivado Enamorado estoy de ti, desesperado Yo no soporto ese castigo Que te has calor Fuera de mí, porque yo te necesito Sin tu calor, yo con amor y el calor Enamorado estoy de ti, fuera de mi lado Oh, 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 oh En el muro de tu cuerpo, has robado tú mi corazón Enamorado estoy de ti, ilusionado, con esperanza de que vuelvas a mi amor Enamorado estoy de ti, desesperado, con amor de este castigo que me has dado Vente a mi, porque yo te necesito, sin tu calor, yo voy a morir de amor Enamorado estoy de ti, vuelve a mi lado Enamorado estoy de ti, ilusionado, con esperanza de que vuelvas a mi amor Enamorado estoy de ti, ilusionado, con esperanza de que vuelvas a mi amor Enamorado estoy de ti, ilusionado, con esperanza de que vuelvas a mi amor Enamorado estoy de ti, ilusionado, con esperanza de que vuelvas a mi amor Enamorado estoy de ti, ilusionado, con esperanza de que vuelvas a mi amor Enamorado estoy de ti, ilusionado, con esperanza de que vuelvas a mi amor La 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 Bien Un cerquito